bienvenidos y bienvenidas en este vídeo vamos a aprender acerca del origen del redatam y cómo acceder al área de consulta en línea de este sistema el redatam es un sistema computacional amigable e interactivo que facilita el procesamiento análisis y diseminación web de la información de censos encuestas indicadores y otras fuentes de datos redatam fue desarrollado con el objetivo de permitir la recuperación de datos para áreas pequeñas por microcomputador de ahí su nombre que es un acrónimo el software constituye el resultado del esfuerzo asumido por el celade que es el centro latinoamericano y caribeño de demografía de la cepal que a su vez forma parte del sistema de las naciones unidas el software es gratuito y se puede descargar en línea los sistemas redatam por medio de sus módulos permiten crear bases de datos complejas hacer consultas de información y generar tabulados y desarrollar aplicaciones de escritorio y para consulta en línea los datos están organizados jerárquicamente en una estructura de entidades para permitir un rápido acceso a la información la estructura de entidades es una serie de carpetas virtuales dentro de la base de datos donde se alojan las diferentes variables los sistemas redatam los podemos encontrar en áfrica asia américa latina y el caribe contienen información de censos encuestas estadísticas vitales sistemas de indicadores entre otros para diversos países como ejemplos de sistemas redatam elaborados desde el inec costa rica tenemos los censos nacionales de población y vivienda cuyas bases de datos están disponibles para 1973 1984 2000 y 2011 además se encuentra disponible el sistema redatam para encuesta continua de empleo encuesta de hogares de propósitos múltiples encuesta nacional de hogares estadísticas demográficas y encuesta nacional de microempresas de microempresas de los hogares y una serie de sistemas de indicadores con temas de empleo género temas de mercado laboral metas del milenio entre otros en el sistema redata podemos generar frecuencias con las variables de las bases de datos procesar cruces básicos entre variables procesar cruces múltiples entre variables crear cuadros programados y acceder a información o documentos relevantes de las estadísticas vitales encuestas o censos para acceder al sistema de consulta en línea de inec costa rica debemos hacer lo siguiente ingresamos al sitio web del inec www.inec.go.cr en el menú temático que se encuentra al lado izquierdo buscamos y seleccionamos la sección sistemas de consulta la pantalla nos muestra los diferentes sistemas de consulta con los que cuenta el inec por lo que buscamos el que dice estadísticas demográficas seleccionamos el signo de más para que se desplieguen las opciones después de seleccionar el signo de más se despliega información de los sistemas redata de estadísticas demográficas de defunciones generales matrimonios y nacimientos seleccionamos la temática de la cual requerimos obtener información por ejemplo podemos seleccionar nacimientos el sistema nos dirige automáticamente al sistema redata de nacimientos tal y como se muestra en el banner en la presentación de este vídeo puede encontrar los enlaces de acceso directo para los sistemas de consulta sistemas de nacimientos y el sistema de defunciones y es así como podemos acceder a los sistemas de consulta del inec muchas gracias por su atención